Esto es un llamado urgente a todos los terapeutas. Chicos y chicas, es momento de dar. Estamos preparados para ello. Llevamos toda la vida formándonos, toda la vida dedicándonos a aliviar el sufrimiento humano. Y este movimiento pretende echarle un cable a todo el personal sanitario que está trabajando en unas condiciones de mierda y nadie les está echando un cable, nadie les está sosteniendo. Y están soportando mucho. Y lo peor es que les queda mucho por delante. Esto nos acaba en 15 días. Tenemos por lo menos dos meses por delante de sacrificio del personal sanitario en las condiciones en las que está trabajando. Y creo que alguien debería hacer algo. Y como yo no me voy a unir a echarle la culpa al resto del mundo, lo que voy a pensar es qué puedo aportar yo. A mí personalmente me duele salir al balcón a las 8 a aplaudir y volverme a sentar en el sofá. Sabiendo lo que sé, dedicándome a lo que me dedico, me parece que estamos desperdiciando la energía. Entonces es un momento de unirnos. Es un momento de compartir. Es un momento de mover la marea humana. Y demos lo que somos. Porque venimos aquí, vinimos al mundo con una necesidad imperiosa de echarle un cable al otro. Entonces somos lo que somos. Venimos a dar lo que somos. Esta llamada pretende aliviar el estrés emocional, físico, energético, espiritual, a cualquier nivel. A las personas que estén en primera línea del coronavirus. A las personas que están en los hospitales. Nuestro personal sanitario. Es muy importante. Da igual el tipo de terapia que hagas. Mientras sea respetuosa. Y pretenda aliviar el estrés. No es un momento para mirar vidas pasadas. O para mirar tal. Es algo mucho más concreto. Vamos a ser prácticos. Todo lo que sean masajes, acupuntura, quiro-masaje, osteopatía, flores de back, cuencos tibetanos, biomagnetismo, aromaterapia. Esas esencias que hacen bajar el nivel de ansiedad. Coach, tapping, gestión emocional. Todo lo que os mueva y podáis aportar. Os invito a este movimiento. Que se llama Queremos cuidar de vosotros. En nombre y en honor del personal sanitario. Y lo que queremos hacer es movilizar a la gente que tú, personalmente, terapeuta, movilices a la gente que tú conoces. A los otros terapeutas, a los otros colegas. Con los que estudiaste, con los que trabajas. A la gente que tú conozcas. Que sepas que está al servicio de la humanidad. Y que se pongan en contacto. Poneros en contacto. Comunicaros. Y deciros. Oye, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Uniros. Comunicaros. Conoceréis a alguna enfermera. Conoceréis a algún médico. O si no, podéis llamar al hospital. Llamar a algún lugar. Y ofrecer vuestros servicios. ¿Sabes lo que pasa? Creedme que lo necesitan. Entonces, nuestra aportación. Yo pienso, ¿no? Esta gente sale de estar 12 horas en un horror. En un horror donde tiene que escoger a quién le pone un respirador. A quién no. Que te llama la gente desde casa que está enferma y no puedes ir. O sea, esa frustración se la llevan a sus casas. Son personas humanas. Tienen familia. Tienen hijos. Y tienen que ir y descargar todo ese estrés en casa. Cuando ese momentito para ellos tendría que ser. Pues ya de aportar. De nutrirse. De estar con sus hijos. De ya haber echado todo ese residuo fuera. Porque si no van a enfermar. Muchos están al límite de sus fuerzas emocionales, físicas y psíquicas. Y nosotros tenemos herramientas para eso. Entonces, nos hemos venido preparando toda la vida. Creo que es el momento de unirnos y de ofrecer lo que somos. Si están interesados. Y creedme que lo están. Ellos mismos montarán un protocolo para poder actuar. Porque no vamos a ir a lo loco, ¿no? A dar un masaje a la gente en el hospital. A las enfermeras, a los médicos. O sea, no tenemos ni permiso para hacerlo. Pero estoy segura que si esto se mueve. El movimiento queremos cuidar de vosotros. Si esto se mueve. Ellos mismos habilitarán un protocolo. Para poder ir a las personas voluntarias. A liberar las tensiones del cuerpo. Físicas, emocionales. Y esperamos sus órdenes. Nosotros estamos a las esperas. A la espera de que nos cuenten. Cómo podemos hacerlo. En mi caso, yo que hago más terapia emocional. O acompañamiento emocional. Puedo hacerlo telemáticamente. Pero hay gente que pueda. Y voy a ofrecer este servicio. Es decir, bueno. Cuando acabes del hospital. Si necesitas llorar. Necesitas patalear. Necesitas cagarte en el sistema. Necesitas sentirte hundido. Derrotado. Agotado. Puedes echármelo a mí. No lo eches en casa. No lo eches en tu familia con tus hijos. Que bastante tienen que no te ven. Y no saben cómo vas a volver a casa. Estamos aquí para eso. Mueve a la gente. Comparte. Comparte este mensaje. No me digas que te vas a conformar con salir a aplaudir al balcón. Porque sé que estás hecho de otra pasta. Este mensaje va para ti. No estáis solos. Estamos todos unidos. Somos uno. Mueve la marea. Comparte. Usa el hashtag para ponerlo en lo que tú hagas en tus terapias. Pon ofrezco masajes para personal sanitario. Que las terapias complementarias alternativas se miren con el sistema sanitario. Porque son complementarias. No son enemigas. Necesitamos echarles un cable por ellos, por nosotros, por la vida, por amor. Echemos un cable al personal sanitario. Queremos cuidar de vosotros.